Bueno, pues aquí vamos al segundo día de veterinario del Max por su problema resangrado de la nariz de ayer de erlitea o más o menos esos síntomas presentaba y vamos por su segundo día de tratamiento son las 10 de la mañana, estamos a 73 grados Fahrenheit la diferencia de ayer que estábamos a 100 está fresco venimos aquí a traer a Max al veterinario pues sí, la inyección de ayer le paró la hemorragia venimos aquí la veterinaria por su segunda dosis ¿Ves acá? ¿Ves? 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 Bueno, pues venimos regresando del veterinario una de las cosas que no me gusta mucho del Max es que ¡Ah! ¿Cómo se babea? ¡Ey! ¿Por qué te babeas tanto? Trae el brazo todo babeado de Max bueno, pero pues ya ya salimos del problema de la erliquia por ahora solamente falta seguirlo medicando con las pastillas que me dieron ok vamos bueno pues ahorita me acaba de explicar el veterinario también de que es una tableta por día durante una semana y luego se da una tableta un día sí y un día no un día sí y un día no así es que nada más se usan cerca de 10 o 11 tabletas para el tratamiento en el caso de Max porque no es grave y va tendido a tiempo pero si fuera algún problema más grave sí hay otro tipo de indicaciones para el medicamento bueno pues aquí estamos ya de vuelta en la casa aquí está el Max está bien chulo el Max Max no era mío me lo traje solamente para entrenarlo a que hiciera del baño ya lo dieron su tamaño y pues ya no se lo hicieron llevar me quedé con él ya todos vinieron a reclamar espacio aquí ya el otro bien ya ha acabado ya acabo ya acabo ya acabo ya acabo ya acabo ya acabo